Vamos a usar nuestras tacitas nuevas, porque ayer ya no las hicimos. Sabe como a chocomil, pero es cocoa, sabe como a cocoa, porque sabes que es cocoa si no dijeras que es chocomil. Mis chicas, mientras Owen se quedó en terapia, me dio una escapadita aquí a Target, que la tengo como a dos minutitos. Y vean todas las hermosuras que estoy encontrando. Y ya llevo en el carrito algunas cosas. Miren estos cojines por cinco dólares. Llevo estas dos bolitas. Caramelos, me encantan. Y miren lo que encontré. Encontré la galletera, pero es una mini galletera. La encontré... No, mi amor, esos no. ¿No? La encontré... Ya llevo unas cositas, les digo, están hermosas. Ponla ahí en su lugar. No, una china a pop green. Ajá, a pop green. Ven. Vean ustedes. Vean ustedes. Un destapador en forma de campanita. Las letras. Miren esto. Aquí, estas bellezas. Vean esto, miren. Estas bellezas. Esta de casita. Esta es una galletera chiquita de pinito. Igual que el de la galletita. Miren, ya llevo esta que les acabo de enseñar. Están chiquititas. Sí están bebés, pero están preciosas. Este, miren. Ay, qué belleza. Se ve tan hermoso. Vean, ¿qué más? Aquí, miren. Están los guantecitos. Todo esto está a cinco dólares. Aquí hay unos platitos de la galletita, como cuando te tomas tu café, así bien bonito. Las tazas están en cinco dólares. Miren, de la galleta. Me encantó este letrero para ponerlo afuera. Este candy cane. Me encanta, ¿eh? Me encanta como para... Este... Para como alguna... Una sección de puros dulces. Se me hace bonita los letreros. Se me hace bonita los letreros. Y estos famosos, ¿verdad? Estos famosos. Me encantan. Estas también. Y adentro tienen la figura de un caramelo. No hay mucho. Y acá, pues, ya no hay más. Es como cosas para que jueguen las bendiciones. Y ya me voy a pagar, mis chicas, porque... Si no... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Salte. Se atoró y se espantó. ¿Qué pasó? ¿Te lastimaste? Ay, mi vida. ¿Pero por qué te andas trepando ahí? ¿Qué pasó, mi vida? ¿Qué te pasó? Tu cara de sufrimiento, mi amor. Ya, vámonos. Vámonos. Vente. Este me encanta. Como ya dejamos a las bendiciones, ya me toca repartir al flaco también. Pero, miren, se discutió hoy con el cafecito, milagro, mi plan. No, no, ya no me discutí. Ella fue la que se discutió. Pero, en realidad, ella es la que me dijo, ¿sabes qué? Te voy a invitar, te voy a invitar tu cafecito. Un cafecito, miren. Miren, 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 miren. ¡Ay, un cafecito! Tomamos café cuando desayunamos con los enanos. Y nuestros pancakes y todo. Pero, dice el flaco, llego al trabajo y ya tengo hambre. Y yo, ¿cómo? Pero si acabas de desayunar. Te acabas de desayunar cuatro pancakes con su cremita. Y aún así tienes hambre y no chingues. Sí, dije, no, te pasas. Me dije, bueno, como no te voy a volver a dar de comer ahorita hasta tu hora de lanche, te invito a un café. Que se le aplaque su papá. Yo ahorita me voy a tomar un cafecito, que me aplaque la... Pues me aplaque la ansiedad, digo yo, que me aplaque la ansiedad. Ansiedad. Y ahorita nos encontramos a una muchacha que me reconoció y me dice, ¿cómo te llamas? Le digo, ¿yair? Dice, ay, ¿sí te acuerdas de mí? Le digo, sí, sí, creo que de aquí de la escuela, ¿verdad? Sí. La ansiedad dice, no cambias. Y yo así, claro, yo no cambio. Dice, igual de joven y yo. No le digan eso. ¿Qué me quiso decir a mí? Estás pero chingadísima. No, 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 pero obviamente, pues sí, o sea, uno se cuida, uno toma los jugos de Papá Antonio. Entonces. No, o sea, y este, y dice Cris, dice, no le digan eso, dice, porque luego, luego se la cree. Si aún así, déjenos contarles una historia. Ya quiere que, que por qué ya no me piden ID, que por qué ya no, empieza como, pues es que ya estás grande. No, pero es que yo me siento de 18, te sientes, pero ya no te dices de 18. Diría, diría José Eduardo, parece señora de Polanco. Parece señora de Polanco. No, 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 lo que pasa es de que, pues, me gusta sentirme joven, me gusta sentirme joven, pero le, luego, tengo una amiga, tiene una amiga, esta Cris, que sus muchachos, pues, son un poquito más grandes. Uno es más grande que, que, que Johan, Johan tiene ahorita 14 años. El muchacho tiene como 17 años, más o menos. Sí. Y de repente, pues, nos ve. Entonces, de repente, dice, oh, vi al muchacho. Y su mamá le pregunta, ¿cuál muchacho? Dice, el esposo de tu amiga. Le dice la mamá, no le digas muchacho, porque dice que es que es un señor, ya es un don. Luego se la cree, y luego ya no lo quita nadie de ahí. Y este, y pues, sí, o sea, pero todavía sigo siendo chavo. Mira, mi amor. Entonces, su mamá le dice, no le digan muchacho, ven que se la cree, el chavo. Y vieron que, últimamente, pues, sí, ya yo creo que los años empiezan a pegar, a pegarme en, en lo personal a mí. Porque ya, tengo muchas canas, miren, no sé si alcancen a ver, pero me están saliendo demasiadas canas. Y, yo creo que más que nada es también, una por la edad, tampoco no soy tan grande. Y, voy a cumplir 33 años. Entonces, pero... Lo curioso es de que, voy a contar una anécdota que le hicieron al flaco. Estábamos así, este, varias personas, y le dicen al flaco, Ay, Jair, estás bien canoso. Lo curioso, como les digo, fue que se lo dijo a alguien que le lleva, lleva como 10 años, y que nunca los hemos conocido con su cabello natural. Siempre es pintado, entonces no sabemos si tienen canas. Y, pues, mi flaco sí se ofendió. Sí se ofendió porque, excuse me, me estás diciendo, mi hijo. Entonces, eso es lo que estábamos, pues, es lo que nos dijeron en esa ocasión. Aquí no se puede pasar, no te preocupes. Este, eso fue lo que me dijeron en esa ocasión. Y sí, me ofendí un poquito. Nada, no se crean. Sí, un poquito como que, ay, no chingues, estás más grande que yo. Pero bueno, este, yo me imagino que ha de ser más que nada porque es hereditario. Yo me imagino que es por, que mi papá es muy canoso. Mi papá es muy, 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 muy canoso. Es mi cabecita de algodón. Tiene muchas canas mi papá. Entonces, mis hermanos, mis hermanos tienen, los mayores también tienen muchas canas. Ya tienen muchas canas y tampoco no son tan grandes. Mírame, yo tengo 32 años. Y si ven aquí, yo tengo aquí un mechoncito como la tongolele. Entonces, este, pues sí, yo imagino que pues los años también no van a pasar de mal, de verdad. Y pues sí, sí, ya ahorita se siente feo porque ya no te piden ID. Por ejemplo, cuando vas a comprar unas cervezas, hace dos años todavía me pedían ID. Todavía, eh, ¿qué edad tienes? Ya así de, eh, pues ya sacaba la ID y ya se la mostraba. Pero ya de, ya hace un ratito. No es cierto, no es cierto. Porque hace dos años fuimos al bar donde se grabó Chicago Fire. Y nada más, en ese tiempo, este, iba mi cuñada y nada más a ellos les pidieron ID. A nosotros no. Y el flaco también se ofendió por eso porque, ah, ¿cómo a mí no me pidieron ID? Pero, no le quedaba hacerse el víctimo porque se le había olvidado su cartera. Entonces, si le hubieran pedido ID, qué chingado se iba a enseñar. No te digo. Pero ya no les platico más. Ya no les platico más porque, porque me enojo. Porque me enojo y porque ya llegamos. Bueno, aquí los dejo yo, pero los vamos a, les va a seguir grabando Chris. Entonces, quédense aquí y nos vemos en el siguiente segmento, ¿sale? Mis chicas, me las traje ahorita a seguir limpiando el basement. Todavía no puedo terminar. No sé ya cuántas semanas han pasado. Todavía no puedo terminar. Y ahorita limpiando me encontré las zapatillas de mi boda. Vean ustedes las zapatillas. Mucho, mucho brillo. Miren. Qué preciosas. Ah, ahí se ve más luz, miren. Mis zapatillas de la boda. Las estoy encontrando aquí. Ahorita que ando limpiando. Este, me gustaría comprarle una cajita transparente. Y poder tenerlas, pues, a la vista. Porque, pues, fue un día muy bonito cuando las utilicé. Y, pues, la única vez. Las he querido utilizar cuando es como Navidad o algún evento así que diga, ay, las puedo, me las puedo volver a poner. Pero, honestamente, se me olvida. Ahorita aquí sigo limpiando, acomodando. Pero, ya estoy en esta parte, miren. Del flaco, donde tiene, este, todos sus juguetes y todo. Vamos a acomodar esta cama provisional que habíamos puesto aquí. Esto lo acomodé para todas las cobijas. Y una cuna de mi hermana que tiene por ahí arrombada. Que yo creo que Jenny la va a utilizar. Pero, pues, ahí la vamos a dejar. Este, y ando aquí acomodando mis cajas de mis zapatos. Después de tener no sé cuántos pares, solamente me quedaron estos. Y créanme que si no bajo, se me olvida que tengo zapatos aquí. Y eso es lo que, lo que ando poniendo para tenerlos a la, a la vista. Y quiero acomodar aquí esa cama. Pues, después de seguir trabajando ya un buen rato, les voy a mostrar que ya terminé esa área donde tengo las lavadoras. Bueno, a lo mejor ustedes van a decir, ay, no, Cristina, quedó igual. Pero, créanme que si se nota la diferencia a como estaba todo llena con vestidos. Toda la basura que íbamos sacando del cuarto anterior. Y estábamos acomodando la decoración. Pues, miren, ahora así quedó. Vean ustedes. Esas cajas que están ahí son de el arbolito que siempre ponemos que es de nueve pies. Pero este año, pues, pusimos el otro más pequeñito. Ahí está su cajita. Vean la diferencia de las cajas. Pero bueno, esas son las cajas de los árboles. Aquí ya acomodé lo que es mi jabón. Y mi niño Dios, que lo tenía yo en otro lado, junto con mis virgencitas. Ahí los estuve poniendo. Esa caja tiene puras bolsas de plástico. De verdad, de las que no salen de la tienda. Y este, pues, que lo acabo de poner ahí. De aquel lado está el pequeño bote de basura. Esa puerta que ya ni la manija tiene. Aquí ya está el área de las lavadoras. Todo eso es algo de Navidad. Que me voy a llevar para decorar arriba. Y pues, así se ve el resto. Sí se ve más limpiecito. Miren. A cómo estaba. Se ve la diferencia. Y si no vieron el vlog cuando comencé a limpiar, que por aquí se los voy a dejar. Por si quieren ir a verlo, les había comentado. Desde que nosotros llegamos a esta casa, pues ven, se necesita mucho trabajo en lo que es el basement. Pero, pues, en un futuro primero Dios, pensamos arreglarlo si nos da la oportunidad de hacerlo. Si no, pues mientras esté limpio, no importa cómo esté, se va a ver bonito. Y vean, de este lado, pues ya comencé a decorarle lo que es a mis hijos. Miren, esos son vestidos de quinceñera que yo tengo aquí en la casa porque un tiempo estuve trabajando con una persona que se dedica a todo esto. Y los estaba vendiendo desde aquí, desde mi casa. Pero, pues, eso fue en el verano. Y ahorita, pues, ya no, este, se venden. Entonces, los voy a regresar a la tienda para, este, yo también tener más espacio aquí. Y, pues, que no se me vayan a hacer feos esos vestidos. Miren, y aquí, pues, así estoy acomodando a mis hijos. Estoy tratando de ponerles todas sus cositas a la mano. Miren, yo sigo barriendo, yo sigo limpiando, pero la mayoría, pues, ya se ve más, este, acomodado. Solamente juguetes y eso. Esto, que es de mi hermana, que lo vamos a sacar. El carrito de Tiago, que no lo puedo usar durante el verano. Esperamos que este verano que viene lo pueda utilizar porque si no, así se va a quedar nuevo, nuevo ese carrito. El que sí usó mucho fue aquel que le regaló mi hermana. Y, miren, aquí ya se ve un poco más de espacio. La cama que estaba aquí toda atravesada, ya la puse ahí. Y acomodé todas las cobijas, así, a la mano, para ahora, este, en estos días, meterlas a lavar o llevarlas a lavar. Porque aquí, en las lavadoras, este, de veras que se tarda uno bastante. Y ya nada más es aquí, pues, de recoger todos estos juguetes. Esto lo voy a echar a la basura, porque hay cosas que, pues, ya estaban rotas, tenían agujeritos, así, así, miren. Pero, ya se ve mucho mejor a cómo estaban los días anteriores. Y, pues, así es mi humilde casa, mi humilde basement, así está. Cualquier comentario, déjenmelo, dándome una opinión o una idea de cómo podemos hacer y sacarle más provecho a este espacio. Y, pues, aquí me despido, mis chicas. Nos vemos el día de mañana, si Dios quiere, nos permite, ¿verdad?, despertar un día más. Así que nos estaremos viendo mañana.